Y seguimos hablando ahora de las repercusiones y todo lo que dejó la decisión que tomó Joe Biden de bajar su candidatura. Quien se expresó en las últimas horas fue el primer ministro británico, Keir Starmer, así como también lo hicieron otros líderes. En instantes vamos a compartir más de estas expresiones y manifestaciones respaldando la baja de la candidatura de Joe Biden. Pero en este caso, Keir Starmer dijo que su presidencia dejará un legado que se extiende mucho más allá de Estados Unidos. Lo declaró esto en la Cámara de los Comunes, citando de inquebrantable la determinación de Biden de estar al lado del pueblo ucraniano. Él mencionó que Biden ha hecho más fuerte a la OTAN en la guerra en Ucrania. La organización del Tratado del Atlántico Norte, recordemos que se creó en 1949 para hacer frente a la Unión Soviética, que ahora cuenta con 32 miembros y ha recuperado un papel central desde la invasión rusa allí en Ucrania en 2022, coordinando el apoyo a Kiev y también integrando a dos nuevos países. Hablamos de Finlandia y Suecia. Por eso centró su discurso Keir Starmer, el primer ministro británico, hablando de la organización del Tratado del Atlántico Norte, vinculando esto a lo que sucedió ayer y el comunicado que realizó Joe Biden anunciando la baja de su candidatura.